¡Hola patatuelas! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Marvel vs. Capcom Infinite. Recapitulando... que me acuerde yo, no me acuerdo. Ah, sí. Fuimos... a ver con el cojito aquí detrás, que me lo estoy clavando. Bueno, vale, perdón. Fuimos a un planeta en busca de un... al reino de la oscuridad en busca de una de las gemas del infinito. Nos encontramos a God Rider, ¿vale? Nos encontramos a Dormammu y fuimos a hacer un trato, el trato de partirle la cara. Y descubrimos que Jedha tiene una de las gemas del infinito y que se ha escapado creando un monstruo malévolo. Por otro lado, Ultron Sigma decidió atacar la Torre de los Vengadores y matar a Thanos y a todo Kiski. Y pues Stark y el Spencer que estaban ahí decidieron, pues que era buena idea, soltar a Thanos. Y Thanos dijo... la que has liado, chaval. Y le partió la cara a nuestro queridísimo Ultron. Y ya. Poco más hemos visto. Así que... ¡Vamos allá! Ah, sí. Que estos se fueron a... Rocket, Gamora y compañía se fueron a No Moon. Y el ninja y Gamora se fueron para crear una destrucción. Y ahora tendremos... ¿A quién? Ah, un Drone de Ultron. Bien, nos vamos a partir la cara. Bien, dale. ¡Uy, tutu! ¡Hala! Uno menos. ¡Ven! ¡Toma, ya! Me dio en el chachín. Pero bueno. Este hombre, Grandmaster Mael, ¿quién es para ti? No es ni un hombre. Es el Señor de la oscuridad. Capable de corrupción la vida de suerte. Reshapándolo a su propio deseo de su propio deseo. Parece que lo conoces bien. Chachi, vamos a partir con la cara del medio. ¡Vamos a partir con la cara del medio. Nova, Major, get to the core. We got this. Go. Be careful. Ese es mi roquet. Y al payaso este le vamos a partir la cara. Así, por las jajas. Porque sí. Venga, vamos allá. Flamencos. Bueno, si el juego quiere. Porque aquí se tira media hora cargando. Camarero, una de bravas por esperar. Ah, mire, que ya empezamos. No, quiero mega mal. Quiero algo. Que roquet bueno. Mira ahí. Ahora ahí. A ver, guapetón. ¿Qué tal si te dan un pal peluquín? O igual va a ir para el peluquín. O igual va a ir para el peluquín. Toma ahí. Así. Así se arreglan las cosas. Si algo se rompe, dale dos hostias. Claro que sí. Buena filosofía, roquet. Claro que sí. Todo porque lo digas tú. Ah, que te parto el jepeto. Sí, sí. Te voy a partir el jepeto. Si el juego me deja. Ay, qué lentito que es esto. Uuuh. Ultron Sigma believes we are making a perfect universe. I am merely content to see your kind. Lop. Ready. I will build my use upon your life. Vamos a darle con el Nova. All worlds must bow before us. Dios mío, con el señor rayitos por el fondo. I am evolved far beyond your perspective. Oh my, venga. Toma, toma, patato. Ay. No, ¿qué? Te he dicho que no me pegué No me ataques por la espalda Toma ahí Muere ahí No me ataques por la espalda Venga ahí, venga ahí, venga ahí Toma, castaña No, no, no ¡Ah! ¡Ah! Que matará a la capitana Marvel Venga ahí Toma ahí Rompete contra el suelo, leche Joder Se hacen de rogar estos bichos para matarlos Son duritos Grandmaster Mayo Strider hear you Noble to the last Bustos ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! Esas palabras deben sentir que se sienten en tu lengua. Es parece tan... insignificante. No seas decepcionado por su apariencia. La Estona es una fuente de poder inimaginable. Oh, Power Stone. El nombre hace sentido, ahora que lo expliqué así. X, tombe la stone. No sé. ¿Tengo el derecho de wieldar la poder? ¿Estoy...? Entendido. Vamos. Uh-oh. Neogenesis protocolo iniciado. Sigma virus ready for deployment. Perching core. X, what's going on? What is it? The Gravitron core. It's a weapon. It's payload. The Sigma virus. The target. Earth. Bien. Van a atacar a la tierra con el virus Sigma. Oh, man. Just wait till mom and dad get home. The Titan is free. Long story. We've lost the soul stone. It is in the possession of the dark messiah Jeddah. He has raised a symbiote. Fed upon a million souls. I think we found your missing stone. Along with the demon and his giant pet. Where? I sense more stones nearby. Yes. With their power, I shall save this wretched world. Okay. Good good. Never mind. We see you. We're on our way. Could have taken the elevator. Bien. ¿Alguien tiene algo más malas noticias que quieran compartir? Stark, este es el Capitán Marvel. ¡Vale! Te escucho, Carol. ¿Tienes la piedra de la Puerza? Afirmativo. También tenemos un problema. No Moon ejectó su cuerpo, llevando el Sigmavirus y camionando por tu camino. Proyecto punto de impacto, dos miles north de la ciudad central de Nueva Metro. ¡Conveniente! Esto es como nada que hemos visto. ¡Nos hemos dado todo lo que tenemos y casi no se arrastan. Haz lo que puedas. Si ese virus llega a la Tierra... Aparecido. Stark, ¡vamos! Finalmente. ¡Vale, Capitán! Tenemos el Timestone. Llega la ciudad ahora. ETA, siete minutos. Hazlo tres. ¡Nos tenemos que parar de eso! ¡Vale, Capitán! ¡Vale, Lupita! Interesante Muy interesante Bien, ahora tengo que partirle la cara al Black Spider-Man para liberarlo de sus ataduras Pues muy bien, y mientras esto se invito por ahí atrás Haciendo las cerdas Toma, fregonazo en la cara Yeah Son of a gun Get the stone back to the tower Go You may have escaped the symbiote, but you will not escape me Vale, y ahora hay que partirle la cara al pescado este I want you to keep your soul If I had a dollar for every time I heard that line Jedha, end this, please The humans are not They are the cattle on which we feed This is merely a culling of the herd You will endure the suffering of everyone Endure it I will savor it Pues nada A partirle la cara al Jedha este Al pescado Eso parece un pescado de esos de los del Zelda Nunca me salen Como se llaman No bromem Le vamos a dar por saco The souls you have taken, Lord Jedha I will have you pay for them in pain Tell me, demon Are you ready to atone for your sins? Ready Vamos a darle como Rigan Can you dodge this? Beautiful answer Yes 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 Beautiful answer Thank you Thank you Sobbing Sobbing Yes 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 Can you dodge this? Danger Danger Spectacular Sobbing Fix me Yes Hey Burn Drop Yeah Ya está Ya está Ya lo hemos matado En serio Al principio me costaba un poquito más Stark Podemos usar un poco de ayuda aquí Calvary está en camino Very well If I cannot kill the body I shall cut off the head You can play with the symbiote Yeah Yeah That's right You better run Oh Hi guys Stark Heads up Oh Cap And I didn't get you anything We're passing through the atmosphere Attempting to neutralize the virus Carol You're breaking up Say again The temp failed The core has entered the atmosphere Then there's nothing more you can do Then there's nothing more you can do Get back to the city We could use you here Acknowledged Sorry Cap So what options do we have? Let's see Death by explosion Death by virus Or death by symbiote Or all of the above How the hell with this? I'm done babysitting Nova Major Get ready I'm coming with you Yes Huh? There is a way If You are willing to trust me Music Ooooo Music Play fan En fin Creo que vamos a ir dejando el capítulo por aquí Que llevamos un ratito Y está siendo intensito Así que nada Si queréis Bueno, no ¿Sabes qué? Me lo he pensado mejor No lo vamos a dejar por aquí Sería un poco raro Cortar el ataque a la tierra Es mejor Ver qué pasa ¿No? Ajá Habíais caído en mi trampa Vamos a darle caña a este bicho ¿Por qué él tiene la gema de la mente? ¿No se la habíamos tirado el otro día? Cortar el ataque a la tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡Los cambios! ¡Esos cambios ahí! ¡Chin, chin, chin, chin! Son la clave de este juego Dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo Pero tú, Capitán, eres la excepción que provee la regla ¡No! ¡No! ¡Such power! ¡Pitia debe destruirla! ¡Ahora con ti! ¡Hmm, intrigante! ¡CINCO! Ahora Thanos se mete por en medio ¿Por qué? Pues porque puede Porque para algo es el titán loco Ay mira, este Ryu se me está poniendo Todo aquí, todo chocho Se me está poniendo el Super Saiyan Pero nada, me meto yo en medio Joder, macho O sea, no sé qué es culpa de esto Me cajó la vida Ay Dios mío, por Dios Cuánto agarre, cuánta cosa Si es que me va a partir el repeto ¿Qué es lo que me va a partir de ahí? ¿Qué es lo que me va a partir de ahí? No, 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 no No Toma ahí Hostia Que me va a matar Me va a matar Ano aquí, ano aquí Ya sé que no pongo mutira en este combate porque Ok, me estoy atiendo por aquí. Ok, ok. ¡Ah! Es que estoy casi a punto de morir. ¡Ay, que me mata! ¡No! ¡Me ha matao! Pues claro que continúo, hay que darle pal peluquín. A ver con los chiquitos de los cojones el Jedi. Venga, dale, dale pal peluquín. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver... Bueno, no pasa nada. ¡No! Alex. ¿Vamos? Solo queremos ¡No! ¡No! Independientemente de finite. A ver, yo me estaba protegiendo ahí O sea, eso no, no es justo No es justo, no es justo Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, 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 no Me mato, me mato, me mato Me ha matado Nada, vamos a continuar A la tercera vez vencida Oh no Es que es cero Venga Haz algo Vanos coño, eres el puto titán loco Venga ya Venga, ¿me dejo ya matar o qué? Venga, mátame, 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 mátame Ya está, nos ha matado, bien, ya está, venga, hala, ya Ya, sí Uy, que tengo baja batería en mano Bueno, ahora la pongo a cargar, no te preocupes Venga, mátame, 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 Heeey, Hulk. Coño ya, con el ultima de p*** de los cojones. Es que tío, te lanzan los discos esos que es que te dejan ahí frito. Están ahí, venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 v En fin, ahora sí Yo voy a dejar el capítulo por aquí porque no puedo más No puedo más, no puedo más No puedo más, no me sale No me sale, no puedo conectarnos Me voy a tomar un descanso Y le partiré al jepeto Al Geda de los Cone ¿Por qué? Pues porque lo que hay que hacer Ya está Así que nada chavales, si os ha gustado el capítulo pues Like, suscribir, recomendad Bla, 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 bla Lo de siempre Y nada, que si queréis ver el siguiente capítulo Y haber sido una puta vez le parto la cara al Geda Pues le dais al siguiente Que para algo tenéis toda la serie Así que nada chavales, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!